River y Godé Cruz jugarán este domingo desde las 20.30 por la fecha 7 de la Liga Profesional de Fútbol 2022. El Millonario y el Tomba se enviarán en el Estadio Monumental de Núñez, con arbitraje de Nicolás La Molina y televisación de ESPN Premium. River saldría con Franco Armani, Milton Casco, Pablo Díaz, David Martínez, Elías Gómez, Enzo Pérez o Bruno Zuculini, Rodrigo Aliendro, Agustín Paravecino, Nicolás de la Cruz, Ezequiel Barco y Brian Romero. Godé Cruz con Diego Rodríguez, Néstor Breitenbruch o Elías López, Gianluca Ferrari, Pierre Barrios, Franco Negri, Gonzalo Abrego, Juan Andrada, Martín Ojeda, Ezequiel Bullaude, Tadeo Allende y Salomón Rodríguez.